Ya terminó la conferencia mañanera y el presidente dijo, si no nos dejan pasar, aquí me quedo todo el tiempo que sea necesario. Se tuvo que interrumpir la conferencia mañanera y el presidente la hizo por videoconferencia desde su camioneta. Así va la historia, Marcos está al pendiente de esto. ¿Cómo sigue? Pues la situación sigue siendo la misma, no le han permitido ingresar hacia el cuartel general militar allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se interrumpió incluso la declaración del secretario de la FEDENA en la conferencia mañanera para transmitir por videollamada un mensaje del presidente López Obrador desde su camioneta. Dijo, me da gusto comunicarme con ustedes en una condición especial. Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general de la FEDENA para participar en la reunión de seguridad y luego informar al pueblo de México. Pero antes de llegar, un grupo de profesores me bloquearon el paso para escucharlos y atender sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque el presidente de México no puede ser rehén de ningún grupo. Hemos atendido a maestros y los seguiremos atendiendo, pero hay intereses creados en la dirigencia que no tienen que ver con el magisterio. Yo no puedo ceder, no voy a entrar por la fuerza, no son realmente muchos. Decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos respeten. Esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido. Desde luego tienen derecho a hacerlo, pero nosotros no somos iguales a otros gobiernos anteriores corruptos. Ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha apoyado al magisterio como nunca. Se ha apoyado a 11 millones de estudiantes como nunca se está apoyando con presupuesto a escuelas. Por dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. No voy a entrar a la fuerza. No establezco complicidades mafiosas con ningún grupo. Yo pregunto si es correcto lo que están haciendo. Si yo merezco este trato, vamos a estar el tiempo necesario. Le pido a la gente que no se desespere. Estoy acostumbrado a este tipo de tratos. Yo no establezco diálogo con este tipo de grupos. Y si no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Miren lo que pasa. Estamos enfrente de un cuartel militar, pero es no ceder. Esto es lo que hacía Mandela, Luther King, Gandhi, la no violencia. Y como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es lo que mencionó vía videollamada a Manelic. Pues no llegó. No lo dejaron llegar. En la primera, el primer bloqueo que veo que le hacen a este presidente. Uy, ya va a estar de malas elvienas, porque para él la mañanera es como su fuente de vida. Sí, porque ahí da, pues, con sus declaraciones hacia dónde quiere llevar la información y cuál es la agenda. Entonces yo creo que iba a marcar la agenda del fin de semana. Y ahora se quedó con las ganas. Solo que Juárez iba en una carreta re fea. Uno la ve y dice, achi, si en esta no me encantaba. Sí. ¿Cómo me encantaba jornadas de cinco o seis horas? Ahí, uf. Imagínate cómo han de ver, claro, los riñones, el dolor de espalda. No, bueno. Pues sí, solo se detenían a cambiar caballos, me supongo, ¿no? Sí, pero si te fijas, aquellos coches de caballos tenían un sistema de muelles muy bueno. Ah, sí, suspensión. Una suspensión magnífica. Entonces, pues, no era tan brusco el paso por caminos. Pues no iban tan rápido y se la podían llevar bien. Pero no deja de ser, mira, rústica, primitiva, la suspensión, el vehículo. Y luego los caminos, que apenas eran caminos, no es que haya habido ya la carretera, ¿no? Eran caminos de terracería, todavía todos aplanaditas y acaso el que más lujoso estaba. A ver, ¿qué irá a hacer el presidente? ¿Va a dar media vuelta y se va a ir? ¿O se va a quedar ahí, atorado, esperando a que estos infames? No, ya es un hecho que mañanera ya no hubo. No, ya, la mañanera ya terminó. Pero él, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? Ya tiene más de una hora ahí. Ya. Dijo que se iba a quedar hasta que se solucionara, que él no se iba a bajar. Me imagino que tendrá algún operador político ahí que esté, oigan, por favor, por favor, déjenos pasar. Que le hable a Olga Sánchez Cordero para que vaya a platicar con ellos. Tony Llanes, ¿ya lo dejaron pasar? No sean dramáticos. Ya lo dejaron pasar. Ya lo... Está afirmando. Es afirmación, sí. Es una afirmación. Ah, ya lo dejaron pasar. No sean dramáticos. Exacto. Pues a mí no me han informado por eso, pero está llegando ahorita eso. Entre las llamadas, esta tampoco la entiendo. Adriana Granado Salinas, de Cuauhtémoc, 47 años. Con lo que pasó en Chiapas, ya nuestro amigo Manelí, que está viboreando, dice cosas que no son verdad. Los de la coordinadora son unos delincuentazos y él los pone como víctimas. Esto que pasó fue muy grave y el gobernador de Chiapas empezó mintiendo. El problema de no ver la mañanera da pie a que especulen y malinformen Manelí y sus secuaces. Lo que dicen es pura paja. No olviden la frase de Calderón. Mátalos en caliente. Qué diferencia con Obrador, que es demócrata. Qué pena me da Manelí, traidor. ¿Traidor de qué? Bueno, el hecho objetivo es que al presidente, el grupo, un grupo de gente le impidió el paso para llegar a la mañanera. Punto. Aquí no hay ni adjetivos, ni interpretación ni nada. Ese es el hecho objetivo. Detuvieron al presidente, le impidieron llegar. Esa es la nota. Si era la gente, si usted cree que son delincuentes, que si son agitadores, el punto es que le impidieron al presidente de la república llegar a donde tenía que llegar. Por primera vez. Por primera vez. Ahora, tienen que tomar medidas para eso. Nadie está diciendo que acribillen y acaben ni nada con nadie. Estamos diciendo que es grave porque es el presidente. Y tampoco que sean unos angelitos, sino no hubieran. Tampoco los defendimos nosotros. No, claro. Creo que está huyendo otra cosa. El problema es que empiezan a oír lo que quieren oír y no lo que se dice. Y claro, generalmente es todo lo contrario de lo que quieren oír. La verdad es todo lo contrario de lo que quieren oír. Ahora que ya lo liberaron. Pues sí, pero ya acabó la conferencia. Ya no llegó. No tiene chiste. Ya no llegó. No. Al. O sea, el objetivo era que no fuera a la conferencia. Se logró. Ya se pueden ir ellos a su casa. Sí, solo que ese objetivo le bloquea la exposición a nivel mundial que tiene todos los días. Mundial. Cuando menos no dijo que eran los conservadores o Calderón quienes habían organizado el bloqueo. Bueno. Jorge Ibarra Ramírez, Dora y Manelik. Defiendan su punto de vista cuando tengan razón. ¿Por qué solo se montan en su burro y no reconocen sus errores? Porque no sabemos que estamos en el error. Tenemos una opinión. O a veces un dato equivocado. Bueno, yo. Acá hablo por Dora. Ahí está que se defiende ella. Sí, ella solita. Yo tengo un dato equivocado o una visión sesgada de algo. Pero es mi opinión. Por eso cuando escucho la de los demás, digo, ¡ah, canijo! ¿Cómo no se me había ocurrido eso, Dora? Solo cuando tengan razón. Precisamente para saber si estoy en el error y he vivido en la confusión total es que expongo mis puntos de vista. Precisamente es la forma en que puedo ampliar mi criterio, retirar lo dicho, o simple y sencillamente seguir defendiendo mi punto de vista. Hablen cuando tengan la verdad. Defendiendo sus puntos de vista solo cuando tengan la verdad. No. Oye, pero entienden lo que quiere decir. Hablen cuando estén de acuerdo conmigo. Cuando no, no hablen. Ah, ya. Eso es lo que quiere decir. Claro. Quiere. Si están de acuerdo conmigo, entonces sí, hablen. Si no están de acuerdo conmigo, pues no hablen. Solo quieren. Eso es lo que dice. Nada más. Quiero oír lo que le gusta. Exacto. Ay, don Jorge, que nos va a pasar eso. Leobardo Miranda, tengo 76 años y veo que ya ustedes ya no tienen nada a favor de México. Solo ardor por el nuevo gobierno que está combatiendo la gran corrupción. ¿Por qué actúan así? Ya son odiados. ¿Quién habla? Leobardo Miranda. Leobardo, ¿y cuál es el corrupto que está en el bote por corrupto? ¿Cuántos corruptos corruptos hay en el bote? A ver. Creo que hay uno. Hay uno. Nada más. Es que pelear contra la corrupción en abstracto, pues es muy fácil. Por ahora sales en los periódicos, saludo, ganas popularidad, pero hechos concretos, que actos corruptos han sido eliminados y sobre todo que se haya castigado a quienes los cometieron. Y yo meto la mano al fuego. Ninguno de nosotros quiere corrupción. Claro que no. Un mexicano. Pues no. Pero es que si todo se queda en el discurso y en la retórica, vamos a seguir siendo el mismo país de siempre. A ver, queremos que las brechas sociales se disminuyan. Claro, que los pobres sean atendidos y tengan los recursos y un modo de vida con dignidad de servicios y demás. Claro que lo queremos. Que haya un crecimiento económico del país. Sí, desde luego desarrollo, trabajo, educación y salud. Todos lo queremos. ¿Quién se va a oponer? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vive nuestra familia, nuestros amigos? Todo eso lo queremos. Y claro que en ese sentido, yo creo que no hay nadie que cuestione al presidente lo que él quiere para México. Queremos un país sin corrupción. Claro, porque llevamos años sumidos en la corrupción. Pero una cosa es lo que dices en el discurso y otra cosa es cómo se materializa en la realidad. Y ahí es donde, en esa mexicanísima expresión, la puerca tuerce el rabo. Y entonces vemos que el combate a la corrupción no ha sido tan efectivo o eficiente como se dice, porque no hay ni peces gordos, ni peces flacos, ni charales, ni nadie en la cárcel como ejemplo de que va en serio. La aplicación de la ley ha sido discrecional, hay ahí problemas de endeudamiento muy fuerte en los proyectos que tendrían que ser supuestamente de un país austero, etc. O sea, entonces, si ustedes se quieren seguir quedando en las buenas intenciones del gobierno, perfecto. Allá ustedes y allá el país que imaginan. Yo no quiero eso, porque llevo, desde que tengo uso de razón, ya más de 40 años, pensando que siempre el siguiente gobierno podía ser mejor o hacer algo distinto, y no. Benjamín Granados Juárez, 47 años, en Coacalco. Ustedes son irritantes. Se burlan de la gente. Es cansado este programa. Al estar dirigido a los viejitos, ustedes hablan solo del presidente. Yo quisiera que los viejos nos escucharan. Yo quisiera. Si ellos nos aceptan, quiere decir que iremos por buen camino, considerando que ya tienen experiencia. Creo. Pero no hablamos del presidente. El presidente habla mal de sí mismo. ¿Y habla? ¿Y habla de los días? ¿Qué podemos hacer? Y hablamos de muchas otras cosas también. Francisco Mota Montero, Los Reyes, La Paz, 74 años. Escucho su programa desde hace mucho tiempo. Siempre me ha gustado. La voz de Maneli, que es muy agradable. Pero sí le quiero pedir que cuando informe algo del presidente, no le ponga todo su odio. Él hace lo que puede, como todos los que han estado en ese cargo. Solo hay que tener paciencia. Yo no quiero que el presidente haga todo lo que pueda. Quiero que haga lo que prometió. Y ya. Y no puedo ponerle todo mi odio. Ese me lo reservo para otros lugares. Enrique Miranda Jiménez de Aguascalientes. Es que él me ha visto en la casa, yo creo. Sí. Y por eso le ha visto. Enrique Miranda Jiménez de Aguascalientes, 40 años. Señor Alejandro y señor Manelic. Les sugiero que inviten a su programa a Paola Rojas. Ya que un día que fui a México, yo vi a Alejandro y a Paola caminando juntos por el centro. Pero Paola tiene su programa en fórmula. Sí. No creo que lo quiera dejar para venirse aquí. Sí, mejor usted siga escuchándonos a nosotros, aunque no esté Paola. Sí, y nosotros nos quedamos envidiando a Alejandro. Que se pasea con Paola. Exacto. Pablo Jiménez Granados. ¿Por qué no odian a los demás presidentes que eran peores? ¿Quién dice que no? Porque no odiamos a nadie. ¿Pero ya pa' qué? Además, sí, ya no están. ¿Qué ganamos? En su momento, nos horrorizábamos y nos carcajeábamos de ellos. ¿Nos horrorizaba? Usted hubiera dicho, nos hubiera defendido, estoy seguro, pero los hacíamos pedazos. Nora. Fíjate que una de las reflexiones que hacía Marcelino Perellón era que la gente, cuando sabía que se trataba de ir a su regreso a México, decían, ¿por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no lo han detenido? Si él era uno de los líderes, pero habían pasado 15 o 20 años. Y la aportación de aquel líder del 68 al hombre que estaba en ese momento frente a la cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya había pasado por la de Puebla, por la de Sinaloa. Había dado en la Universidad de Barcelona. Y a 15 años la gente, él decía, algunos me veían y se preguntaban, ¿por qué no está en la cárcel? Cuando ya era el filósofo, el matemático, el físico, el genio, porque finalmente lo era, y la gente, algunos percos con que pisara la cárcel. No hay esa capacidad analítica de ver la historia a través del tiempo. No como el historiador que tiene el seguimiento, sino como el ciudadano común y corriente, donde han pasado ya muchas cosas. ¿Por qué no se exige que hagamos algo que en su momento y en su espacio hicimos?